Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaeros.com Muy rápido el mercado, de momento tranquilo, moviendo IBEX 35 en torno a 11.000, 50 por arriba, 50 por abajo, rangos de 10.950, 11.050. Adjuntamos gráfico que ya comentamos ayer, que comentamos estos días atrás, porque sigue siendo muy intuitivo, muy sencillo para ver dónde estamos. Tienen en pantalla IBEX 35, 90 minutos y justo esa franja donde se estaría moviendo el IBEX 35. De manera que bueno, las cartas están sobre la mesa, hay miedo, no hay volumen, los movimientos cuando se producen son muy rápidos y estamos a la espera de si realmente rompemos ya y empezamos a hacer nuevos tramos a la alza o por contrario tenemos cesiones para intentar pillar más fuerza y subir posteriormente. En cualquier caso serán lo que se prevén subidas en el medio, pero en el corto plazo sigue existiendo la duda de si antes tenemos que ver cesiones. Yo me inclinaría porque sería bueno y sano que se produzcan esas cesiones. Ya comentamos ayer que tenemos un nivel técnico en el Banco Santander, la zona 6.50, a tener en cuenta de manera que 6.50 Santander, Telefónica 13.50, serían dos referencias muy muy importantes para ver si viene otro tramo alcista o no. De manera que tranquilidad. Por último comentar, el tema de chicharros saltan, se están yendo todos arriba, hay algunos que pensarán que puesto que los chicharros están subiendo de manera más o menos importante, es la finalización de la tendencia alcista teóricamente del IBEX 35. Yo no creo que sea eso, porque los chicharros hay algunos que están saltando mucho, otros pocos, pero vamos a poner un ejemplo para que la gente vea lo que es capaz de hacer el mercado. Es decir, hay veces que decimos tal valor puede subir tanto, la gente no se lo cree, luego pasa lo que pasa, va y lo hace. Pero lo que ha pasado últimamente con Codere ha sido espectacular. En pantalla tienen un gráfico donde Codere ha sido capaz de recuperar en dos, tres, cuatro sesiones lo que había perdido en cuatro años. O sea, eso de decir que hay que esperar cuando un valor puede recuperar a tal nivel y hay que esperar tanto tiempo y te dicen, oh, habrá que esperar 10, 15, 20 años. No, no, ni mucho menos. Cuando dicen los chicharros de recuperar, hay veces que en tres, cuatro sesiones una semana recuperan lo de años. De manera que en pantalla tienen Codere el movimiento que se ha producido para que vean desde el 2011-2012 que se movía la cotización bajo la media roja. La primera vez que fue capaz de superar esa media roja fue el otro día en 0,70. Pues ha sido subir de 0,70 llegar la subida desde 0,40 a 2,80 en cuatro o cinco sesiones. Es decir, ha multiplicado por siete. De manera que para que luego vengan los listos de turno y digan que son movimientos que no se pueden dar en la vida. Una vez más, tenemos un ejemplo de lo bueno, a veces hemos puesto de lo malo, ahora de lo bueno, para ver que cuando un valor dice de mover, mueve y de verdad. De manera que ya se ven. Ahí tenemos algunos de esos valores que nos gustan mucho, que no vamos a aumentar ahora, que no van a multiplicar por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Van a multiplicar por muchísimo más. Y no vamos a ser reiterativos ni repetitivos en esos valores. Ya comentaremos en alguna otra ocasión todo eso más. Sin más, le dejo paso con María Ayuste y esas noticias importantes del día de hoy. Jabones del Edén elabora cada producto artesanalmente, mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica, que invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra pie. Consulte nuestra web y solicite su catálogo. Buenos días. Advertis sacará a bolsa Advertis Tele contra la inminente toma de las torres WIND. Advertis espera llegar a un acuerdo sobre la adquisición de las antenas de telefonía móvil de la italiana WIND, con una inversión de 700-800 millones de euros. De esta manera, daría los primeros pasos antes de la salida a bolsa de Advertis Telecom. Dinamia y N+,1 aprueban su proyecto común de fusión. La empresa de capital riesgo Dinamia y su gestora N+,1 han aprobado el proyecto de fusión de ambas compañías. La ecuación de canje sería atribuir a los accionistas de Dinamia un 43% y a los de N+,1 un 57%. Por último, Enagas gana 407 millones de euros, es decir, un 1% más de beneficio respecto al ejercicio 2013. Y mantiene su dividendo en 1,3 euros. Bien, esto es todo por ahora. María Ayustes, de costaruf.com. ¡Gracias!